¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se decimos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es lo que quieran de todo el mundo! ¡Pueden matar a la verdad a los japoneses! ¡Con que aquí no se pierdan una oportunidad! ¡Un poco a tu madrán se pierde con los retos! ¡Y si ustedes quieren una oportunidad! ¡Jónganse! ¡Que hay un chico de palmas que ustedes! ¡Que hay una oportunidad! ¡Vamos! ¡Nosotros no podemos expresar la verdad! ¡Pero! ¡Nosotros llegamos a nuestra prueba! ¡El 18 de marzo! ¡Apúntanos los detalles! ¡Porque, señor! ¡Vamos a abrir la mesa! ¡Y vamos a demostrar! ¡Porque somos los campeones! ¡Apúntanos! ¡Nunca! 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 ¡Y regímos a los campeones! ¡Y regímos a los campeones de México para el mundo! ¡Jepón! OR expirededón! Pueda...